Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal Yo soy Beth, para quien no me conozca y para los que ya me conozcáis Bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy de vuelta y estoy súper feliz Lo primero de todo es disculpadme porque he necesitado un momento de recalculación de tiempos Porque la verdad que, aparte de la nueva rutina del nuevo trabajo Le he sumado también a mi vida la rutina del gimnasio Lo cual estoy siendo como bastante, digamos... Que lo estoy cumpliendo, vayas Y el día tiene las horas que tiene O sea, de verdad, intento llegar a grabar cada día y tal Pero se me ha hecho como muy complicado No sé si os habíais pensado que iba a desaparecer de Youtube Para nada es mi intención, de verdad, quiero continuar con este canal a tope Pero sí que es verdad que ha habido, pues, cambios importantes a niveles de horarios y de logística en mi vida Y he necesitado un poquito de sentar las bases primero Y luego ver cómo podía llegar a todo Así que bueno, hola de nuevo Me ha parecido que la mejor manera de volver era haciendo un haul de nueva temporada Así que nada, os voy a enseñar mis últimas compras Empiezo por este maravilloso vestido de Zara Es un vestido, de verdad, de los más bonitos que tengo ahora mismo en mi armario Me encanta, hace este detalle A ver si aquí lo podéis ver Ahí lo veis perfectamente Hace este detalle de punto precioso No os lo puedo enseñaros entero porque os lo explico Este vestido viene con este vestido lencero que va debajo Lo cual es maravilloso porque queda muy bonito y tal Porque como podéis ver es totalmente transparente, ¿vale? O sea, yo me he puesto un sujetador del mismo tono Con lo que queda bastante igualado Pero bueno, es transparente Si yo me echo más para atrás Me veis las vergüenzas El tema viene con este vestido Que para las que tenemos mucho pecho De verdad, tenéis que buscaros una alternativa Alternativa que yo todavía no he conseguido Y os digo el porqué En Zara han sacado unos visos Son unos vestidos interiores Yo compro el de color carne para este vestido Y se ha perdido En la nada de la vida de los paquetes Mi paquete ha desaparecido Y nadie sabe darme razones sobre él Ni siquiera una devolución Porque si me dan una devolución Veo cuando vuelvo a estar disponible De comprarlo de nuevo El caso es que este vestido que lleva debajo Lencero es muy mono El color lema muy bonito y tal Pero es cero elástico Es decir, no tira para nada el tejido Entonces, pues nada Me ha pasado eso Que lo tengo desde hace como 3 semanas o así Y todavía no lo he podido estrenar Pero bueno, veremos esa solución Al tema de mi paquete perdido Por el mundo de los transportistas Y lo puedo estrenar más allá de este vídeo El café no puede faltar nunca O sea, tenerlo claro Que si no había aparecido antes Iba a aparecer antes o después Otra de las prendas favoritísimas Ahora mismo en mi armario Es esta falda de aquí Es una falda midi Con una apertura detrás Bastante pronunciada De lo que decir O sea, si llevas la falda Muy, muy, muy arriba Cuidadito Porque se te puede asomar un poco El culito por ahí Queda espectacular Yo llevo una talla L En concreto de esta Y es una falda que creo que está agotada Sinceramente me parece que he visto Que esa vida le sabe Que está agotada por todas partes El tejido es maravilloso Es una lentejuela Cosida en un tejido Como una especie de guipur Para que me entendáis Aquí lo podéis ver Entonces La falda en sí es transparente Aquí lo podéis ver Y lleva un forrito Verde debajo Yo me la he puesto ya Con bambita Con un rollo más casual Dándole totalmente la importancia Al tema lentejuela Y me parece maravillosa La verdad Voy siguiendo por Zara Porque así también Pues ya estamos en orden Voy a subir un poco la luz Ahí creo que me vais a ver mejor Porque hoy O sea, son ahora mismo A las 10 de la mañana No, a las 11 ya Perdonadme Pero es de noche O sea, hoy hace un día Bueno, es que es Semana Santa Semana Santa siempre hace ese tiempo O sea, no, no No hay luz O sea, es de noche Bueno, otra de las cosas Que me he comprado en Zara La temporada Que también me encantan Es esta falda de aquí Es una falda de tul Que es como el tejido de moda Esta temporada Tiene un poco transparente Pero lleva el forro Y lleva estos volantitos Cosidos en vertical Que me parecen una monada Me la he puesto en unas 3 ocasiones Desde que la tengo Con una americana oversize Y un top así medio cortito Son piezas como que súper atemporales Para mí Al mismo tiempo Muy diferentes O sea, yo estoy enamorada De ese tipo de cosas últimamente Aparte, este tejido Es maravilloso Porque da de sí Lo que quieras y más Lleva una talla L También de esta Y el color Es un color gris sepia Un poco La verdad que es un color Que cuando lo ves en la web Piensas En otro color hubiera sido Más bonita esa falda Pero es un color muy bonito O sea, es un color diferente Yo no tenía nada de este color En mi armario De hecho me lo puse el otro día Con un jersey gris Con un gris vigore Llevaba como un total look Así como grisáceo y tal Y me gustó muchísimo Así que os recomiendo Que lo miréis Porque la verdad que Es muy bonita En Zara también Me cogí esta camiseta Que hace esta sobreposición De camisetas Como una de tirantes Y una de manguita larga Me encanta Es preciosa Pero la voy a devolver Y os lo puedo enseñar Porque todavía no la he devuelto Porque me va cortísima O sea, literalmente Me llega por debajo del pecho Una pena Porque es una talla L Y no hay más tallas Y me da mucha rabia La verdad que quien haya hecho El patronaje de este top Desde luego no ha pensado En gente con tallaje de pecho grande Porque literal O sea, no es que me vaya corta Es que es un crop top Para mí Y en la web No es crop top para nada Con mucha pena Me despido de ella Porque de hecho Me la compré en blanco Y dije, bueno Si me gusta en blanco Me la cojo en gris Pues nada Ni en blanco Ni en gris Todo el gozo En un pozo La que sí que me voy a quedar Un poco crop Es el típico Es el típico jerseyito Súper básico Holgadito Y la talla XL Para que me fuera Pues eso Lo más holgadito posible Es una pieza que en verano Cuando hace un poco de fresquito Por la noche y tal Es perfecto Porque es un punto Súper delgadito Súper agradable De verdad Estos básicos A mí me cuesta comprarlos Porque siempre veo cosas Que me llaman la atención Mucho más que básicos de estos Pero luego esto Es lo que realmente Te hace el armario Y lo que te salva De cualquier cosa O sea, es que Esto es lo que realmente Uno tiene que comprar Cada temporada Compré cuatro camisetas Totalmente básicas Que les voy a dar la vuelta También porque es que Las tengo El otro día me las probé Lo mismo Pensando que tendría calor Y no Y al final no me las puse Una es esta Que tiene este color marroncete Que la verdad Que me gusta bastante Para el verano Es con cuello pico Pero el color es bonito Es como un color chocolate Sin llegar a ser tan oscuro Al final esto Te lo pones con cualquier pantalón Y tienes un look de verano Que si le pones complementos Ya estás vestida Luego me cogí esta Que tiene un poquito más A color sepia Lo mismo Camisetas súper básicas Que son las típicas Que dices Uy es demasiado básica Pero tú te le pones Un buen collar Le pones un buen Conjunto de complementos Y realmente No necesitas nada más Para el verano Porque con el calor que hace Que te vas a poner ¿Sabéis? Y es verdad que en verano Tiro mucho de vestidos Porque me salvan mucho más Que la idea de pantalón Y parte de arriba Pero las básicas estas En verdad ahora me van súper bien Para llevarla debajo De cualquier blazer Para el día a día Para la oficina y tal La verdad que O sea Al final Es algo que en mi cabeza Cada día voy a por una camiseta básica Entonces me pareció Que era una buena inversión Para tener un poco más De armario básico Otra básica que cogí Es blanca Con cuello pico Y la otra Con el cuello redondito Es un cuello bastante Abiertito Es una como muy cómoda Muy finita Es muy 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 de verano La verdad Para ahora mismo Es demasiado de verano Porque fijaros Que el tejido Es muy 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 finito Bueno creo que no lo vais A poder apreciar Incluso puede llegar A transparentar un poco Es decir Si me pongo un sujetador aquí De un color medio oscuro O incluso el que llevo ahora mismo Se transparenta O sea que es un tejido Muy 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 básico Muy de veranito Lo último de Zara Es una pieza súper bonita Que todavía no sé Qué hacer con ella La verdad Son estos mitones de aquí Son unos mitones satinados Preciosos Con este acabado De botoncitos Maravilloso La verdad Me encantan Llevan Podéis ver los botoncitos Como empiezan por aquí Y siguen por aquí Es una pieza que Evidentemente No me la voy a poner a diario Es más una pieza Que me voy a poner En alguna ocasión Pero siento que el día Que me la ponga Elevo el look muchísimo Entonces me parece Una pieza como muy especial Y muy bonita Que me encantaría tener En mi armario Pero no sé si vale la pena ¿Sabéis? Estoy ahí dudosa La verdad Estoy... No lo sé Me lo voy a probar Con un look entero Porque mi idea es ponérmela Con un blazer Y que salga del blazer Lo que es la manguita Y que se vea así Como finito y tal Pero lo tengo que ver Si realmente me va a gustar Si realmente lo veo Lo visualizo Y si no Pues lo voy a devolver Porque lo que no quiero Es tenerlo en el armario Sin haberlo usado nunca en la vida Ni darle uso nunca en la vida ¿Sabéis? Pasamos a Primark Donde me compré Este vestido lencero Que es una maravilla Os lo digo ya Creo que me lo habéis visto Por Instagram Porque subí una foto Que gustó muchísimo el look Es este vestido lencero Blanco Que lo mismo Podría ser perfectamente Para... Para la preparación De una novia Porque literal O sea 100% ¿Vale? Es muy largo Me llega prácticamente hasta los pies Tiene una caída preciosa O sea Cada vez que me lo pongo Me lo he puesto Como vestido Y me lo he puesto como falda Es decir Con un jersey encima Siempre que me lo pongo La gente me dice algo Pues es de Primark Y es de ir por casa O sea Pasamos a Stradivarius Literalmente Es la primera cosa Que tengo de Stradivarius En mi armario Y yo no suelo comprar nunca Ni en Stradivarius Ni en Bershka Ni en Pool La verdad Porque no es tanto De mi estilo Y no suelo encontrar nunca Nada que me... Bueno Que me guste La verdad Pero estaba en búsqueda De una falda denim Que ahora ya todo el mundo Las lleva Yo tengo la azul ya Desde hace un buen tiempo Pero quería una negra Encontré esta Midi con apertura delantera Que me gusta más Que la apertura trasera Es como la típica Que hay en azul Por todas partes Pero en negra De hecho ya la he estrenado Con un total look negro De verdad Queda espectacular Yo me la puse Con unos botines cowboy Altos De los que compré En Primark Hace tiempo Le puse un jersey negro Oversize Y un buen cinturón Con el hardware De en dorado De verdad Es un look súper sencillo Pero súper llamativo Al mismo tiempo Muy elegante Y me pareció Que era un fondo de armario Esta falda al final Entonces pues bueno Sinceramente Me gustó muchísimo La caldera está súper bien El precio no lo recuerdo Pero creo que unos 20 también O 25 quizás En mango Me compré un total look Un conjunto entero Los pantalones son estos Es un pantalón en beige Con un plisado muy bonito Es un pantalón Que me encanta Para llevarlo Con una camisa masculina Oversize Con de color azul O incluso con raya diplomática Azulita Me parece brutal Para este verano Pero me cogí también El conjunto Que es esta camisa También plisada Y con los detalles Del cuello En satinado Me cogí la Iquicele Porque quería que fuera Bastante holgada No es muy holgada La verdad O sea el diseño Del look No es tan holgado Es más bien entallado No me queda entalladísimo Pero tampoco me queda Como yo querría Pero me lo probé Y me gustó Así que creo que bueno Cuando esté morena Me puede quedar como muy mono Y es algo un poco diferente Así que bueno En mango también me compré Dos accesorios Uno son estos pendientes De aquí En forma de corazón Son preciosos La verdad Os enseño uno Pero evidentemente Tengo los dos Ahí están Y son una monada De verdad O sea me encantan Ahora llevo unos aros Pero bueno Quedan así No son muy grandes O sea quedan muy bonitos Y me gustan un montón Elevan el look muchísimo Con un rollo muy diferente Y me gustan muchísimo Y luego me cogí Espera Porque esto se ha liado un poquito Estos Dejo el otro por allí Que básicamente quedan así Llevan un poquito de brilli brilli Que bueno Cuando caen Les da un poquito de luz La verdad que tienen Tienen lo suyo Por último Ya terminamos El haul de últimas compras Que siempre me parece Que es mucho Y luego cuando lo hago No lo veo tanto Pero bueno Me compré en Parfois Estas gafas de aquí Que me encantan No sé si las vais a poder ver mucho Ahora sí creo Tienen como un carey oscuro En marrón como chocolate La forma me encanta La verdad Me parecen muy guays Yo no tengo tanto de esta forma Había unas Que eran como Rosas verdes Que me encantaban Porque sabéis que todo lo chillona A mí me apasiona Pero me probé estas Y a Marcos lo encantan Y me dijo Cógete estas Porque no tienes nada Sin carey Y te van a ir súper guays Bueno Tengo las de Gucci Que son en carey Pero claro Son así O sea No tienen nada que ver Con ese estilo Y nada A ver Son plasticorras Evidentemente Pero son buenas O sea Son gorditas Son ¿Sabéis? Me gustan Y lo que os digo En Parfois Tienen las gafas de sol Brutales O sea Brutales Yo voy a ir ahora En cuanto haga más calorcito A por la que os digo Las rosas Las verdes Las azules Me encantan todas Así que Que lo sepáis Que ahí hay gafas Muy chulas Y luego fuimos a Tiger Que a mí me encanta Siempre ir a bichear Por allí Y encontré estas Que yo me enamoré Que son estas De aquí en forma de corazón Me parecen Lo más O sea Lo más Y son una imitación total De las de Yves Saint Laurent Que tienen literalmente La misma forma Con el corazón Y tal O sea Yo sé que la gente Me va a llamar loca Cuando me las ponga Pero me importa Tres pepinos También os lo tengo que decir Pero bueno El caso es que Para salir del Tiger También podrían ser Bastante más plasticorras Y la verdad que no No están mal Están bastante correctas Me han sorprendido para bien Espero estrenarlas esta semana Aunque no nos va a hacer Muy buen tiempo Pero yo voy a encontrar El momento para estrenarlas Estas ya las estrené ayer Soy la loca De las gafas de sol La verdad Es que creo que las gafas de sol Elevan los looks tantísimo Que no sé Tienen muchísima importancia ¿Sabes? Y nada más Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Y nada Quedaros a las pero Porque tengo muchas cosas Que ir grabando Y enseñando Este fin de semana Voy a estar grabando muchísimo Para tener contenido Para Semana Santa Aunque creo que Semana Santa Vais estar un poco perdidos Por el mundo Pero bueno Nosotros si no hay ningún cambio Nos quedamos en casa Y sí En principio Nos quedamos en casa Y ya está La verdad que estábamos tentados De bajar a Sevilla Porque los dos Los dos tenemos vacaciones Toda la semana Y es una buena oportunidad ¿Sabéis? El hecho de poder bajar Para Semana Santa Por otra parte También nos apetece Quedarnos en casa Así que no sabemos muy bien Lo que vamos a hacer Pero en principio Y el plan Principal Y original Es quedarnos aquí Así que nada más Un beso Muy 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 fuerte Perdón Nos vemos en el siguiente Chao